Eres tan necesaria, que no fue en vano lo que hiciste en la cruz, allá en el calvario Aun sin merecerlo tu te quedas, me bailabas de una vida nueva Todas las cosas ya son pasajeras, fue necesario de que tu murieras Y es que tu, has dado una vida nueva, y todo lo que hice atrás queda Ya todo eso se acabó Y es que tu, has dado una vida nueva, y todo lo que hice atrás queda Ya todo eso se acabó Por eso solo quédate, quédate conmigo, solo quédate Sé que a veces fallo, pero quédate, haz de mí un hombre nuevo Por eso solo quédate, quédate conmigo, solo quédate Sé que a veces fallo, pero quédate, haz de mí un hombre nuevo Cuántas veces te fallé y siempre fuiste fiel Bajo la tormenta nunca me dejaste, desde el vientre de mi madre me formaste Y en la eternidad tu amiga me flameaste Quédate, 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 quédate Yo sin ti yo me siento perdido, mi destino se vacío Tú me diste el valor que tanto buscaba, tanto anhelaba Quédate, con tu mano me sacaste del fracaso Hoy contigo ya no tengo más atraso, hoy contigo falta de ser el aso Quédate conmigo, quédate Con tu mano me sacaste del fracaso, hoy contigo ya no tengo más atraso Hoy contigo falta de ser el aso Quédate conmigo, por eso solo quédate Quédate conmigo, solo quédate Sé que a veces fallo, pero quédate, haz de mí un hombre nuevo Me conoces bien, del pelo hasta los pies Tú sabes de mi antes que naciera Supliste de mí antes que insistiera Me quitaste de una vida pasajera Por eso te pido que te quedes conmigo Que siempre seas mi mejor amigo En todo tiempo fiertas mantenido Y todo eso lo he vivido Aunque a veces falla aún te mantienes a mi lado A nadie no lo haga igual me has amado Contigo me siento afortunado Si no te tengo me siento acabado Tu gran amor, borrante mi pasado Yo en todo eso malo quedo olvidado Hoy soy una nueva criatura Ya no lo dice la escritura No puedo asegurar que no te vuelva a fallar Pero si de algo estoy seguro es que quiero mejorar No tienes remedio para esta enfermedad Un corazón que a ti te busca y anhela de leitarse en tu presencia Que necesita de urgencia Alguien que tenga experiencia Que todo lo que toque te pueda restaurar con su presencia Que necesita de urgencia Alguien que tenga experiencia Que todo lo que toque te pueda restaurar Por eso quédate Quédate conmigo solo quédate Sé que a veces fallo pero quédate Házame un hombre nuevo Házame un hombre nuevo No puedo negar que tú estás conmigo Conmigo, conmigo El momento frío es pasillo Me abrigo, pasito Me abrigo, me abrigo Me abrigo, me abrigo ¡Qué fortuna, ya! Tepra, chile, guatemala Y yo, Pablo Betán Señor, solo quédate ¡Gracias!